No tuve opciones y la entregué lleno mal contrabando Ahora me miran bien enciado, traigo mi equipo, mis carros del año Y una super pajada y un cuerno siempre a la mano Me abrí camino y empecé de mollo y desde abajo Puse mi miedo para impulsarme, seguí consejos de gente importante Tuve fracasos y me hicieron fuerte y aprendí a cuidarme Señora muerte la he avisado, en ocasiones cerca has estado Me caigo bien pues no me ha llevado, tampoco soy debo con un santo Solo hay un justo que me ha cuidado, él sabe bien que yo no soy malo El que me busca me ha encontrado, no soy perfecto, soy ser humano A nadie culpo solo a la pobreza y este es mi rollo No le hago caso a hablarás de la gente Solo el que con mi familia se mete Amo a mis padres, mis hijos y hermanos, respeto a mi gente Sigo a la orde, mi equipo adelante para el trabajo Mi edad es corta y aún estoy chavo A gusto me paseo por Chicago Soy muy tranquilo y respeto al amigo, va a ser respetado Señora muerte la he avisado, en ocasiones cerca has estado Me caigo bien pues no me ha llevado, tampoco soy debo con un santo Solo hay un justo que me ha cuidado, él sabe bien que yo no soy malo El que me busca me ha encontrado, no soy perfecto, soy ser humano No soy perfecto, no soy perfecto, 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 soy perfecto